esta es una vídeo respuesta porque aparte de ser ex cuando terminas una relación pasas a ser un soltero la verdad es que hay muchos tipos de soltero cuando podría ser un soltero el bueno el que el neutro vamos el que no sabes nada de él que dan bien nunca saben más de él se ven en facebook pero no se hablan son de esos amigos que te agregan pero nunca te hablan tenemos al malo podría ser este que no está conforme con el término de la relación se enoja se berrinche hace escenas va te sigue te estoquea pero el soltero optimista el soltero optimista es muy raro porque a veces está chido que veas todo por el lado positivo pero a veces es como una patada en los huevos sabes porque todo lo ven bien o sea terminó porque terminaste con ella porque te engañó pero está bien porque la verdad es que yo quería conocer a otras chicas verga si hay un si el soltero positivo de por si te cae a veces en la punta del verga también está su contraparte que es un poco más castrante y menos fácil de tolerar que es el negativo es aquel que todo lo ves gris todo es que siempre me pasan las cosas malas a mí no wey o sea no sé por qué siempre ves todo el lado malo también tenemos el soltero del karma ese tipo se puede dividir en dos partes el vengativo el karma se lo va a cobrar ya verás te acordarás de mí y sabrás que el karma se lo cobro y tú dices tranquilo oye tranquilo quieto y también el bueno las cosas pasan por algo y yo lo sé yo sé que igual ella no es mi alma gemela y luego me encuentro con mi alma gemela pero también podría ser el soltero que es como una mujer en el caso de hombres es aquel güey que cuando termina con su vieja o güey lo que sea termina la relación y se pone a tragar como cerdo y o sea no digo que todas las mujeres lo hagan pero comer es bueno pero nada queda más da si quieres poner como marrano quién importa yolo pero también hay el soltero atlético es aquel que termina una relación y se enfoca en correr en hacer deportes y en ponerse todo un culo de hombre o culo de mujer dependiendo del caso y dice mira lo que has dejado ir musculitos ya tengo musculitos ya no me cuelgan las chichis ya todo está bien no así no funciona si vas a hacer algo hazlo por ti no lo hagas porque alguien más lo haga también está ese soltero que nunca le cayó bien a tus papás se alegran de que terminas con él pero tú estás triste porque tú no lo terminaste él te terminó a ti o ella te terminó a ti la verdad toda tu familia es como que bueno que terminas con esa relación y tú cállate pendejo estoy sufriendo no entiendo a veces esa forma de la familia él también tiene su contraparte esa es ese ex o soltero que vas a ver en las reuniones familiares porque si son muy amigos de tu hermana de tu hermano de tu primo de tu madre de tu padre y siempre va a estar ahí siempre les va a hablar siempre va a estar al pendiente pero no son nada es como un amigo de tu familia no tuyo también tenemos él soltero esto que es aquel que siempre va a estar esto que ando a sus futuras víctimas es como un alcohol a punto de atacar ratones y también tenemos por último y no menos la verdad es que todos los solteros todos vamos a ser solteros por algún tiempo y el caso más triste o podría decirse porque la felicidad no depende de alguien tú eres el mismo que te hace la felicidad tú sabes si eres feliz muchos critican a los solteros que siempre están nunca ves con alguien que siempre ves este solo o no sale con nadie formalmente la verdad es que no es muy fácil criticar a los solteros pero no sabes porque están solteros porque cambian pero el soltero entre comillas forever alone que nunca 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 le vas a ver a una novia nunca vas a saber cuando salga con alguien pero un error táctico de los amigos de este tipo de solteros es intentar buscarle una novia porque pasa algo así le presentan a la novia le presentan a una chica que quieren que salga con él y a él le da igual salir con ella porque realmente no está enfocado en tener una relación está enfocado en otras cosas ya sea tareas estudios deportes fotografía dibujo diseño lo que sea está enfocado en otras cosas este tipo de soltero es muy raro porque toda la gente lo critique y le dice ah porque no tienes novio y siempre va a ser la pregunta de todos sus amigos que para cuando el novio verdad la verdad es que yo creo que todo es todo por este vídeo gracias por ver suscribirse darle manita arriba todo lo que ustedes hacen bye